¡Atención! ¡La posición de una bomba está comprometida! ¡Cambio cargador! ¡Cambiaré el cargador! ¡Faltan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Bomba localizada por el enemigo! ¡Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo! ¡Su posición está comprometida! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Solo queda un agente de los defensores Queda el último atacante Se han detectado Faltan 15 segundos Faltan 5 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.